Esto es Criticando la Movie con Robert Adams, o sea, yo Hoy les voy a hablar acerca de Roma Roma tiene una historia realmente muy sencilla Es historia de una familia y la chica de servicios de esta familia Y como por situaciones colida más de lo que uno normalmente espera No voy a decir más nada de la película porque vale la pena verla y punto Así que pasaré a los tres puntos positivos de inmediato Lo primero y lo que siempre he dicho que es el elemento más cinematográfico de todos Es la imagen, la fotografía en movimiento de esta película El mismo Spike Lee no sabía cómo Cuarón hizo algunos de los planos de la película Sobre todo ese plano que todo el mundo sabe que deberían ver Y nada, es en blanco y negro pero lo utiliza de una manera tan bien lograda Que te recuerda cómo algunos teóricos como Tarkovsky Hablaban acerca de el blanco y negro como realmente la verdadera expresión cinematográfica Y esta película es una tesis de eso Lo segundo positivo es la simpleza de la historia Y me refiero a que pareciera que cuenta algo cotidiano Pero lo hace a través de diversos recursos situacionales De época, la utilización muy creativa de un auto Y en general eso es muy interesante Como una historia relativamente simple Puede ser muy complicada Y también esa es la magia del cine Y lo tercero positivo es la dirección de Alfonso Cuarón Este ser humano ha ganado Oscars ya por dirigir Y miren su cine, tiene muchas cosas que se pueden aprender de él Sobre todo visual Y creo que eso también es una de las cosas que lo hace un buen director Él piensa cinematográficamente Y no me sorprende que haga la dirección de fotografía de esta película Tiene una puesta en cuadro realmente en esta película Más interesante que es la puesta en escena Y hago el paréntesis que casi siempre hago cuando hablo puesta en escena Para mí realmente la puesta en escena es más El movimiento dentro del cuadro Y el cuadro es el movimiento de la cámara He sido muy técnico con este review Porque realmente la película es una obra maestra en sentidos técnicos Y las cosas que logran son simplemente geniales En mi opinión dura mucho en ponerse buena Dura dos horas y creo que dura una hora simplemente Aterrizándolos en este universo Que realmente sí existe No debería ponerlo entre comillas Pero es de los años 70 A nivel de historia sí lo hace creativamente Pero creo que a nivel de montaje Como que pudo llevar una cadencia más atractiva Por esta razón yo le doy un 8.9 de 10 Y sí Gracias por ver No olviden comentar Suscribirse Darle a like Y tampoco olviden Miren cine Critiquenlo Y aprendan algo nuevo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!